Con la expulsión de la diputada Peno Manuel Zelaya, juramentó a siete alcaldes del Partido Liberal y a uno del Partido Salvador de Honduras como nuevos miembros de su partido. En la ceremonia Nelson Castellanos, presidente de la Asociación de Municipios de Honduras, AMOM, destacó el compromiso de estos nuevos integrantes para trabajar duro y los estatus del partido, bajo los estatus del Partido Libre y contribuir a su segunda victoria. Los nuevos alcaldes provienen de varias localidades, incluyendo Protección, Concepción Norte, San Francisco de Ojuera, Cane, Aguaqueterique, Guarizama, Jano, San Antonio y también se sumaron dos vicealcaldes de Talanga y de Intibuca. Así que son más las personas que se han pasado al Partido Libertad y Refundación. Continúa la transfuga entre los partidos políticos. Gracias por ver el video.